Hey hijos y hijos de los cócteles sangrientos, bienvenidos una vez más a Party Hard, este juegazo donde lo dejamos la otra vez que no pude pasar de la primera pantalla, somos estos de aquí, y la verdad es que tengo que confesar algo antes de empezar, tengo que confesar que la primera vez me resultó un poco complicado, ya ves que nos mataban todo el rato, bueno nos pillaban mejor dicho, pero fuera de pantallas he estado jugando un poco, viciéndome un poco, me he pasado un cristo de pantallas, ahora ya sé cómo jugar en condiciones, y creo que va a ser mejor para pasarnos los mejores, para ver más pantallas, para poder pasar de ellas, pasar pantallas, bueno más, tonterías mías, eso es, luego cuando nos pasemos esta, que espero que sea dentro de poco, os mostraré todas las que me he pasado, es una pasada, es una pasada, a ver, dejándonos de hostias y de historias, este juego recordamos que es de matar a todo cristo, hay que matar aquí a toda la fiesta, y nos dan varias trampas y posibilidades, sin embargo siempre tenemos el mítico cuchillo, con el que nos cargaremos a gente como este de aquí, oh, se ha ido hijo de puta, me ha oído, pues el tema es ese, mira, usando control, manteniendo pulsado, vemos las trampas que hay, por ejemplo, estas que son como una especie de puntos de mira, son las trampas, y estas que son una especie de puertas, son como escondites, son como, bueno, escondites, no es para huir, no, o para pasar de un lado a otro rápidamente, sin tener que dar toda la vuelta, vienes aquí y haces, yepa, y ya estaría, vamos a empezar ya, vamos a ver que tenemos por aquí, vale, vamos a hacer un pequeño, pequeño truco que tengo yo, si viene la pizzería, aquí podemos utilizar el teléfono, podéis comprobar, marcar, y si viene el kit cero, que coño ha venido, bueno, para empezar uno menos, jaja, ¿quién es este? ¿eh? este no me ha salido nunca, ¿me sigue? ¿que me sigue? ¿que hago con este? ¿qué hago con este? ¿qué hago con este? pelado, es muy raro, bueno, este he visto que aquí hay como una especie de lucecita, que se puede utilizar, significa que aquí podemos tirar los cadáveres, creo que lo hicimos en la anterior partida, vamos a ver, ¿qué hacemos aquí, tío? vamos, vamos primero a venerar unos cuantas gentes, vamos a ver si me lo paso bien, bueno, pasar bien no, pasar rápido, ¿esto qué hace, hijo de perra? gorda, mira, me pasa cascada, gorda, que me sigue, ¿eh? ¿quién es este, tío? uh, dos, ¿vamos? ahí está, bueno, uno, eh, más, bueno, ya estamos, ya estamos, otro menos, y otro menos, a mí no me siguen, perfecto, suele haber a veces unas maletas que te dan como trajes o armas, que viene de puta madre, aquí hay gente con lo cual no puedo matar a este, pero vamos a matar a este de aquí, cuando se llene todo esto, las barritas, estos números, números, que hostia, estas porciones, se activará la trampa, yeah, y una vez se active, vamos corriendo, 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 vamos a utilizar esta trampa contra los bomberos, vamos a matarlos a todos, ya verás, ¡Fuera! vale, aquí hay uno que creo que, este es que es, no sé qué es este, a ver, lo mato y no pasa nada, ¡eh, tío! ¡Hala, venga! ¡Vaya tela! Curioso el dato, vale, uno menos, mierda, este vamos a dejarlo aquí, porque no me pío de este, hasta la trampa, ¿quién más? ahora mismo se mataría, bueno, ahora, no porque está este, pero se mataría a este sin nadie más, estos de aquí no lo ven, es algo que yo tenía miedo antes, pero ahora, ahora que lo conozco, vamos a los del baño, y nos quitamos un par de en medio, a no ser que venga esta perra de aquí, ¡no! ¡No! ¡Punky! ¡Perra! ¡Hala! Nadie es Punky, es que no, no he quitado esto aún, ahí está, ¡venenar! Mientras no vengas a por mí, vale, está envenenada, más, tú venénate, también, ahora hay que alejarse de los que están envenenados, ¿vale? Porque si mueren cerca de ti, creo que como que te pillan, o algo así, es un poco extraño, también me imagino que os habéis dado cuenta que he bajado el sonido bastante, de la música, claro, porque en el capítulo anterior, ¡hostia! ¡Qué movido! ¡Qué vino! ¡Uf! ¡Uf! ¡Perra! ¿A dónde ibas? ¡Uf! Me pongo nervioso, vámonos, ¿este qué es mi gorila? ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¿Por qué me zumban? ¿Por qué me zumban? ¿Por qué me zumban? ¿Dónde estoy? Aquí estoy. No entiendo, no entiendo qué coño pasaba ahí, pero al menos, hay que sigan envenenándose. Vamos ahora por, uno de estos, que pesas menos, ahí está. ¡Coño! ¡Madero! ¡Muerto Madero! Vale, eso ya está. ¡Hostia, el FBI! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Ahí sí que lo hemos liado! Muerto, ya está, ya lo hemos jodido, ¿ves? ¡Puto FBI! El FBI me reconoce, ¿vale? ¿Qué viene Madero? Pues luego. ¡Largo! Lo del FBI es una putada bestial. Vale, se va la policía. ¡Hostia, que viene el otro! ¡Cabrón! ¡Mira cómo le zumban a esa, tú! Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El FBI se va, porque si no se va, ya lo hemos jodido. ¡Mira Mario! ¡Hijo de perro! No me acordaba, claro, si te persigue la policía y utilizas una escapatoria, aparece Mario y te la jode. Y no es coño. ¡Mira, mira, 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 tengo que matar al del FBI. ¡No! ¡No! ¿A ver si mato aquí a alguien? Ahí está, bueno. Voy 30 de 47. ¡Qué putada, chaval, aparte del Mario, del FBI. Así con el FBI lo hemos liado. ¡Mira que se llevan a otra! Ahí está el simbolito de las esposas, mira, hala, toma por culo. Venga pues. Cabrones. Es que encima hay que irnos. Es que me van a pillar, es que yo creo que ya está liada el tema. A ver, a ver, a ver, ¡No! ¿Pero qué hacéis? ¡Muévete de ahí! ¡Y esto qué pedazo de subnormal! Bueno, increíble. A ver si ahora lo hacemos un poco mejor. O lo hago yo mejor. Mejor dicho. Es que lo malo de esta partida, es que hay mucha gente y tarda mucho, da mucha pereza. A ver, uno menos. Vale. ¡Mierda! Ya no está el, el ponche. Vale, y esto no ha hecho nada. Magnífico. Venga, uno. Listo. Más, a por este. Ah, por cierto, aquí está, mira, un maletín, ¿vale? No voy a acercarme por si acaso, porque veo, estos siempre me joden a mí. En otras partidas, ya verás, me sobra. Lo que sí voy a hacer es esto. ¿Toda esta buena gente? Ah, toma por culo. ¡Uepa! ¡Hala, pues! 14 voy ya. ¿Qué te parece? Estos periódicos se pueden leer. Ah, vale, esto es para llamar a, depende que, llamar a cosas, o sea, sí, y te puede salir cualquier cosa. Mira, ahí van, ahí van, ahí van. Esto también pasó la otra vez. Hala, unos cuantos menos. ¿Este se va a salvar, hijo de perra? Largo. Y ahora aquí tenemos un maletín de los que os había comentado antes. A ver si lo coge. ¿Qué pasa? ¿Qué pena? ¡Veneno! ¡De puta madre! ¡Eh! Mientras no me jodas a mí. Con el veneno igual sé que... puedo triunfar. Una cosa, a ver si no me jode este. ¡No! ¡No! ¡Me cago en él! Vale, era el F, el F, el F, una envenenada, ese. Vamos a ir envenenando aquí a la peña, por ejemplo a este, así que me merece la pena. Ah, que aún no lo tengo. Hay que esperar a que se... recarde, ¿vale? Para volver a utilizarlo. ¿Veneno? Quiero que veáis los otros, ya va. Otras partidas, es la caña. A ver si era... Ahí estás, envenenado. Más. ¡Uh! Si prendo a estos tres, sería la caña. Vamos. Yo también puedo morir, porque me van a pillar echando hostias. Tres menos. Ah, sí que tenemos... Aquí tenemos ponche. Estoy activándolo, vamos a quitarnos unos cuantos de en medio. A este también, por ejemplo. ¡Ah! Se cago. Mierda. Mira, mira cómo se dan patadas ellos mismos. Es increíble. Una menos. Venga, esta guarda va a ir a tomar por culo. Y se llevan a otro. Esa. ¡Gorda! Vale, esto está un poco complicado, porque pone aquí como una especie de charco eléctrico, y solo... Hostias. Caen los que pasen por ahí. No es tan fácil usarlo. Vamos a pedir a por el youtuber este. Espera, que indécil. Eso es. Otra estúpida inútil. Va a salir aquí por si acaso. ¿Qué más tenemos hoy? A ver. Ah, tenemos aquí, está ahí una plancha, ¿vale? Una escopeta aquí, pero que no sé cómo se utiliza esto. Ya lo probé una vez. Más. Hay que cargarse a mucha gente más. Coño. Mira que mueta. Toma. Hala. Olvidado. Perfecto. Creo que se va por esta también. ¡Niás casa! ¡Ah! ¡Tabrón! ¡Tabrona! Un largo de aquí. ¿Qué pasa, youtuber? ¿Tú ves vídeos en HD? ¡Ana! Toma por culo. Más. ¡Eh! Aquí tenemos una. ¡Hola! ¡Adiós! Vale, 36 de 53. Vale, el tema no está nada mal. Vamos a continuar con la matanza. Vamos, vamos muy bien. Vamos a acabar con esta muchachilla de aquí, ¿vale? Espera, espera, porque el coche se va a poner loco. Lardo. Nada, con Dios. ¡Ja, ja! Venga, esta misma. El tema va de puta madre. Ah, por cierto, aquí también hay... Ah, mira, es que esto es... Papeleras, estos contenedores de aquí, significa que puedes tirar cadáveres, ¿vale? Aquí había uno, no me había fijado antes. Coño, que me atropello. ¡Hostias! No, no, no me fío. No me fío. Vámonos. Esta perra la va a liar. Ahí está. Anda, que no se va a gastarle la gasolina a las policías. No se jodan. Ah, por esta del baño. Si veis una barrita encima mía, esta, es que estoy intentando correr, ¿vale? Pero hay veces que estoy vengadada a correr, vengadada a correr, y no tengo más para correr. Ahí. Vale, tengo una duda si me cargo a este, si me verán. Vale, duda resuelta. ¡Hostias! No me han visto, pero sí que han visto el cadáver. ¡Uh! Vale, no ha pasado nada, no ha pasado nada. Perfecto. Vamos a ir envenenando, no me acordaba que tenía para envenenar. Vale. A esta misma. ¿Le he dado? Sí. Yo con esto el veneno es muy, muy lento, pero ya es muy preciso, porque no te pilla. No sé cómo coño los envenenas, pero no te pilla. Venga, Están todos muy juntos. Cabrones. Mira, aquí ha caído uno, no sé quién ha sido. Por este. ¡Corre! Bah, tardísimo ya. Quería meterlo en la alcantarilla, pero se ha quedado atascado ahí no sé qué. Esta perra viene. Anda. No. Ah, ya ha muerto esta. Ensangrentada, por cierto, por el veneno. No sé qué tipo de veneno será. Envenenamos a otro. Tú, que me caes mal. Viene más policía. Otra menos. Perfecto. Venga. Muy bien, pues. Perfecto. Explota. ¡Toma! Perfectísimo. Tengo veneno. Venenamos. Esas. Hostia, es que hay dos venenosos. ¡Ah! Una menos. Venga, que ya nos quedan muy pocos. Como me jodan ahora, voy a flipar. Adiós, se me llevan ese. Perfecto, gracias, gente. ¡Gracias, ¡Ah, ya no tengo más veneno! Pensaba que era infinito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué puta! ¡Mira, mira, mira al doctor! Como les da de hostias al cadáver. Mierda. Otro menos. Eso es, así me gusta. Otro menos. Nos quedan cuatro. O sea, como no lo que siga, voy a flipar. Vamos, muñeca. Eso es, así me gusta. ¡Nasca! ¡Epa! ¡No, no, 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 ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño ha pasado ahí? ¿Qué? Hijo de la gran chingada, me cago en tu puta madre. Venga, ven aquí, bonito. Venga, ahora vente para aquí. Ya viene Mario, ya viene Mario. ¡Ay, hijo de la gran perra, cabrón! ¿Ya? Ya está, se fue la tontería, muy bien. Ah, por cierto, Mario es inmortal, ¿eh? No intentes darle porque te va a dar una paliza de puta madre. Venga, por ti, por puto chivato. De mierda. Mira como le dan palizas a la gente. Venga, Me queda buena trampa así, bueno, esta, esta que no sé ni como hostia. Puto Mario, cabrón. Se puede atascar el váter. Y este corazoncito, realmente aún no sé de qué va. Perra, ahora sí, ¿eh? Pues bueno, esto ya está. Ahora nos cargamos a este pringao. ¿Qué estás? Y a nuestro querido DJ, que es el mejor. Mira, ya verás que estilazo. Toma, ¿con qué estilazo tú? Ahí está, muy buena, buena. ¡Woo! Perfecto, este que te pitas. Muy bien. Nueve minutos, casi diez minutos. Continúe. ¿Verdad? ¿Verdad? Después de 3 a.m., sí. ¿Were usted aware de su current mental state en ese momento, Mr. West? Su mental state? Su confusion. La sangre dripping de sus manos como alguien más estaba dirigiendo hacia él. Yet, una luz brillante le daba hacia él. I heard que la luz brillante, como usted so eloquente pute, era un montón de biker-trash scumbags en busca de los souls. Guess he must have hitched a ride con ellos, ¿cómo? Oh, perhaps it was when they realized that the party was already dead. Excuse the pun. Speaking of dead, wasn't your daughter Katie at that party, Mr. West? Seeing her blood zigzagging between those bathroom tiles, it was like a sledgehammer using my stomach as a welcome mat, drowning without water. Jesus, she was so messed up that I couldn't even ID the body. Pues muy bien. La siguiente sería biker party y fiesta de moteros. Esta es graciosa. Pero, no sé, se me fue la olla y empecé a jugar más. Me pasé esta, 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 me pasé... No, y ahora estoy aquí, en open air. O sea, me he puesto a aludar como un puto cabrón. Pero tranquilos, queremos por orden que no pasa nada, la historia es la misma. Y yo creo que, como tampoco es nada así de importancia, o sea, no tiene importancia. Así que me había pasado parte del juego, eran parte del juego, no sé cuántas pantallas tendrán. Y nada, vamos a ver un poco cómo es esta fiesta y lo dejamos aquí, ¿vale? Y como ves, tenemos héroes. ¡Mierda! Bueno, había cuatro héroes, pero no se pueden elegir ahí al libre albedrío. Eso depende de la pantalla, ¿vale? Y aquí tenemos el ojo de toro, ¿no? ¿Cómo sería? La fiesta de moteros. Tenemos un caballo, seis gallinas, una moto, un coche, varias... Sí, vamos a la... ¿Qué coño? Y viene... ¿Qué? 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 Moriré vengándome. ¡Venga, venga! ¡Ahí estás, te jodes! ¡Cabrón! ¿Qué coño ha pasado ahí? Bueno, no sé. Este se lo ha mucho la olla a este juego. Pues esto ha sido todo. Por fin me he pasado la primera pantalla, ¿vale? Luego ya te digo que será un poco más rápido porque si la pantalla era como mucha gente, ¿no? Igual. ¿Por qué había muerto ese pezón? Increíble. Estas pantallas eran un poco más rápidas, yo creo. Bueno, aquí yo lo he visto de todo. Ya veréis. Incluso una vez me apareció un ovni, ¿vale? En la partida, en otra partida, ¿vale? Pero... ¡Mira, mira! ¡Que muere gente! ¡Ah, peleas! Ah, vale. Uno menos. Vale, pues nada. Esto lo veremos en el siguiente partida. Espero que os haya gustado. Es curioso el juego, cuanto menos. No hace falta, veis, que no hace falta unos grandes gráficos para que sea divertido. Y si os ha parecido guay, pues nos veremos en el siguiente partida. Que será esta fiesta. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle un like. Que os recuerdo que es el dedito hacia arriba y no hacia abajo. Pues se lleva otro. Y nos veremos en la siguiente fiesta. Un fuerte abrazo. Un loco. Y que os den... ¡Fortihard! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!